Pero señor Sánchez, usted se ha llenado la boca de hablar de igualdad, pero usted es el rey de la desigualdad. Usted es el presidente de la desigualdad. Mire, en España hoy hay más desigualdad que nunca entre estudiantes de diferentes comunidades autónomas. En España hoy se invierte el doble de dinero en el País Vasco en educación que en otras comunidades autónomas, con el cuponazo. Eso es desigualdad. En España hoy un guardia civil y un policía nacional cobran un 20 o un 30% menos que un muso de escuadrón en China. Eso es desigualdad. En España hoy no se puede educar en lengua vehicular en español, en Cataluña y en otras comunidades autónomas. Eso es desigualdad. Hoy no puedes ser funcionario, irte con tu familia a trabajar a Baleares porque ustedes, el Partido Socialista, le impiden trabajar a muchos funcionarios, médicos y otros en Baleares. Por tanto, quien está generando desigualdad es el Partido Socialista con sus socios nacionalistas. Porque a los nacionalistas no les gusta la igualdad, les gusta el privilegio. Les gusta ponerse por delante de los demás, les gusta sentirse superiores al resto. Y nosotros creemos en la igualdad. Así que, señor Sánchez, la igualdad se defiende con hechos. Una tarjeta sanitaria única para todos los españoles, igualdad para estudiar en cualquier lugar de España, poder trabajar donde quieras. Esa es la desigualdad que ustedes están generando. La tarjeta sanitaria única para estudiar en separación.